¿Sabías que Leonardo da Vinci y Nicolás Maquiavelo intentaron robar un río? En la tensa situación política y militar de Italia en el siglo XVI, Florencia necesitaba una posición de ventaja frente a sus vecinos, especialmente si fastidiaba a su rival, Pisa. El plan de Leonardo de desviar el río Arno le daría acceso al mar, con la atractiva oportunidad de permitir los viajes a América, y facilitaría la irrigación de los campos florentinos. Conociéndose debido a su trabajo conjunto con Cesare Borgia, da Vinci y Maquiavelo se pusieron manos a la obra para sacar adelante el proyecto. Da Vinci estudió el terreno para calcular cómo realizar el proyecto, el coste, la mano de obra y el tiempo de ejecución. Maquiavelo influyó políticamente para dar luz verde a un desvío que se veía con recelo. Como era habitual en Leonardo, su trabajo, aunque experto, no era rápido. En Florencia se impacientaban y el proyecto finalmente fue ejecutado por el ingeniero hidráulico colombino. Este comenzó las obras, que se alargaron más de lo previsto, y realizó cambios en los diseños de Leonardo. Esto supondría su condena, pues estos acabarían en desastre. Una tormenta destrozó las zanjas, destruyó barcos en su desembocadura y tapó lo que se había avanzado en la obra. Esta, aunque se hubiese completado con los cambios de colombino, no hubiera cumplido su cometido, pues tenía canales muy pequeños que solo se hubieran llenado durante la crecida del río.